De Canal Cartagena Esto es Cartagena Noticias Otro de los temas que acapara la atención aquí en Cartagena tiene que ver con el desmonte de los viajes de Ceballos y de Manga Y una de las preguntas, de las inquietudes que hay alrededor es que va a pasar con los elementos que se están retirando de allí El desmonte de los viajes de Manga y Ceballos es una realidad que ya transcurre sus primeros tres días y que el pueblo cartagenero ha celebrado Pero ahora surge un interrogante, ¿a dónde van las casetas de cobro, el techado y las estructuras removidas de los viajes? Inicialmente el contratista, el consorcio de peajes Cartagena, tiene dentro de sus funciones de ejecución del proyecto El almacenamiento y bodegaje de los residuos que se están generando por el desmantelamiento de los peajes Esto lo está haciendo la Secretaría de Infraestructura con el ánimo de aprovechar al máximo Todos los residuos y todos los implementos que se están retirando como casetas, cubiertas, cámaras de videovigilancia, semaforización Parece que las buenas noticias, al menos en este caso, no paran para la ciudad Toda vez que desde las autoridades distritales se contempla la reutilización de los elementos desmontados Todo esto inventariado se está embodegando, dada que la instrucción desde la misma alcaldía del distrito de Cartagena Es que estos elementos posteriormente van a ser reutilizados en diferentes puntos de la ciudad Y en temas como la cubierta, que son estructuras que le pueden servir al distrito para afectar o para diligenciar Requerimientos que la misma comunidad le va haciendo a la alcaldía y al distrito En comunidades periféricas de los barrios de la ciudad Entonces se mantienen allí hasta que la Secretaría de Infraestructura nos dé la orden de a dónde deben disponerse finalmente Por parte del alcalde de Dumec Turbay, también dio declaraciones al respecto Desde su lugar, atendió el pedido de la comunidad sobre la reutilización de casetas y cubierta Entendemos que son residuos que van a ser de muy buena calidad y que pudieran servir Ayer, la conversación con muchos cartageneros era que las casetas de peaje pudieran servir para unas tiendas en los colegios Por ejemplo, la gente decía, eso se me sirve para la tienda de mi institución educativa Ahí es posible, estamos revisando de qué manera pudiéramos esas casetas entregárselas a algunos colegios públicos Otros me decían, la cubierta de los peajes, sobre todo la de Ceballos, que es la más grande Pudiera servir para cubrir una zona de deporte, una zona de parque de algún barrio en la ciudad Y le hemos pedido al constructor que está haciendo el desmonte De que tenga especial cuidado y que sea un desmonte limpio para reutilizarlo Turbay Paz incluso propuso una posible utilización a las oficinas adyacentes a los peajes Que esas instalaciones puedan servirle mejor a las alcaldías locales para su permanente posibilidad de atención a los ciudadanos No van a ser oficinas, serían puntos de encuentro y atención a los ciudadanos A los barrios de cada una de las dos localidades, la localidad 3 y la localidad 1 Por ahora, las obras de desmonte de los peajes de Manga y Ceballos Seguirán su transcurso natural durante los próximos 45 días A la expectativa de las decisiones distritales en cuanto a la reutilización de los elementos allí extraídos Demoler el polémico edificio Acuarela Este miércoles inició este proceso luego de que una inspectora de policía tomó posesión de este predio Y a su vez dio la luz verde para que se inicie con el proceso de destrucción de esta edificación La jornada de miércoles lució bastante movida desde tempranas horas de la mañana En el inconveniente edificio Acuarela Junto a los primeros rayos de sol, también aparecieron maquinarias, volquetas y personal de obra y autoridades se hicieron presentes A un costado de la Acuarela, en el escenario Bernardo Caravallo Se instaló el puesto de mando unificado para apoyar la orden policiva de la demolición El cronograma para demoler piso a piso la Acuarela parece que está claro Según la firma que ejecutará esta obra, en 15 días se daría el primer martillazo Eso dijo uno de los voceros de la empresa Atira para poder bajar la estructura La ciudad de Cartagena luce expectante frente a las obras de demolición del edificio Acuarela Y aunque este miércoles se haya dado luz verde para movilizar maquinarias, intervenir y asegurar el lugar Todavía habrá que aguardar días de gracia para el primer martillazo Con 15 días y en 15 días ya estaremos entrando Porque hay que hacer unos estudios que todavía están pendientes Entonces dependemos de eso, de la agilidad que podamos desarrollar los estudios Y que estemos todos tranquilos Además de los estudios que restan para empezar la demolición El lugar también ofrece particularidades que deberán atender los trabajadores y maquinarias especiales de Atila La empresa encargada del desmonte piso a piso de la Acuarela Pues que estamos rodeados de mucha edificación Está el castillo San Felipe, es patrimonio Y en cuanto a maquinaria pues traeremos la adecuada Vamos a traer unas grúas, equipos de demolición, equipos de repique Y el transporte al sitio autorizado Después de los 15 días de los estudios previos al desmonte de la edificación Atila tendrá 6 meses para demoler toda la estructura de la Acuarela Y dar entonces un parte de tranquilidad a los cartageneros Y la salvaguarda de su reconocimiento como patrimonio histórico de la humanidad Bueno y pese a la decidida decisión A la decidida acción que se ha tomado por parte del alcalde de Humecturbay De demoler el Acuarela La constructora dice que esto no se está haciendo El procedimiento no se está realizando En contrario, se está realizando contrario a la ley Para ampliar más esta información Tenemos aquí a nuestra compañera Tatiana Zapata Que nos va a decir qué es lo que está ocurriendo exactamente En medio de tensiones legales La construcción del proyecto habitacional Acuarela en Cartagena Se ve nuevamente envuelto en polémica Se va a demoler o no todo el edificio Que nos diga de manera concreta esa respuesta Y señora inspectora, la que toma la decisión Y la responsable es usted La decisión del distrito de Cartagena De iniciar el proceso de demolición de la Torre 1 del Complejo Ha desatado un conflicto con los constructores Estos alegan que la intervención es contraria al derecho Ya que no existe una orden judicial o administrativa definitiva Que respalde la demolición total del edificio Los anuncios que ha hecho el alcalde de Cartagena En el sentido de demoler la Torre del Proyecto 1 a 4 Es importante precisar Que al momento no hay una sentencia jurídica definitiva Que ordene su demolición Lo que existe es una sentencia en primera instancia Que fue emitida en marzo del año pasado Por el juzgado 12 administrativo de Cartagena Y que fue demandada por su incongruencia Es decir, el fallo no coincide con el objeto De la demanda instaurada en ese momento Por el Ministerio de Cultura Hasta el momento, dice la vocera de la constructora Que no se han presentado ante las partes involucradas Los estudios o análisis que respalden la conclusión De que la única solución viable Sea la demolición de la torre Un argumento que añade más incertidumbre Al conflicto en curso En segundo lugar, es importante precisar Que no se conocen los estudios De los que habla la alcaldía En el que se habla De que la única solución Dada por los expertos Y por los técnicos consultados Sea la demolición del edificio Lo único que se conoce es un estudio De la Sociedad Colombiana de Ingenieros Que se hizo sin la documentación completa Ni la documentación reglamentaria En la diligencia de posesión del predio De este miércoles La inspectora de policía No proporcionó un sustento jurídico claro Sin embargo, hizo referencia A una resolución del año 2018 Relacionada con la restitución De un área de espacio público En este estado de cosas La constructora Continuará actuando en el marco De la legislación vigente Entregando las pruebas reglamentarias Los elementos probatorios Y los documentos que sean solicitados Por las autoridades La empresa constructora Prevé tomar acciones legales Contra las entidades Y funcionarios involucrados En este proceso Dicen Para hacer efectivas Las responsabilidades correspondientes Mientras tanto La incertidumbre rodea El futuro del proyecto Acuarela Que buscaba mejorar La calidad de vida De más de 900 familias Pero que por su ubicación Y altura Estaba poniendo en riesgo La calidad patrimonial De la ciudad Y sobre el proceso De demolición Del edificio Acuarela A una de las inquietudes Que resulta Es ¿Quién le va a responder A los compradores De buena fe? La administración distrital Ha enviado Toda la responsabilidad A la empresa Constructora De esta polémica Edificación El proceso De desmonte Del edificio Acuarela Todavía está En estudios previos Al inicio De la demolición En sí Sin embargo A la expectativa Y quizás Con menos despliegue Mediático Se encuentran Los compradores A ellos Que reclaman Respuestas De parte De las autoridades El alcalde Dumec Turbay Les prometió Acompañamiento Hemos planteado Con la Secretaría General Y la Secretaría Jurídica Estar muy pendiente Para que Podamos hacer Un acompañamiento De todas esas personas Que creyeron En el proyecto De buena fe Y que hoy Pues no No tienen respuesta El alcalde Reafirmó su compromiso En respaldar jurídicamente A los afectados Por la promotora Del edificio Acuarela Pero estamos muy pendientes Y aprovecho Esta oportunidad Para decirle A todos los que Los que sientan Que sus derechos Han sido Violentados O atropellados Por la promotora Nosotros estamos Atentos a respaldarlos A prestarles La asesoría jurídica Y acompañarlos En ese proceso De reclamación Que tengan que hacer Cerca de 80 familias Afectadas Por el frustrado Edificio Acuarela Seguirán vigilantes Del futuro jurídico Que les restaure Los dineros invertidos En el lugar Con el que soñaron Para vivir Empezó a aplicar Esta nueva tarifa Mil pesos Avanzó O se aumentó En esta tarifa mínima Y por supuesto En los otros recorridos Que ya se tienen Como referencias De los taxis También hay Algunos incrementos Pero veamos Que dicen Los usuarios Y los conductores Sobre este nuevo Aumento tarifario En las carreras De los taxis Luego de que La alcaldía De Cartagena Decretara El incremento De la tarifa mínima En las carreras De taxis Tanto conductores Como usuarios Reaccionaron al respecto Se le subieron Mil pesitos A la carrera Y eso no No Sinceramente No compensa Con el alza Del combustible Y como saben Aquí con esta temperatura Pues tenemos que Trabajar con aire Y el carro con aire Consume mucho más combustible El alza En el precio De la gasolina Sigue siendo El principal dolor De cabeza Para los conductores Imagínese usted El galón de gasolina Ya vale 15 mil y pico pesos Nosotros antes Tanqueábamos un carro Con 70 mil pesos 80 Ahora hoy en día Nos toca echarle Diariamente Un carro de estos Nos toca echarle 80 mil pesos Porque el galón Ya está 15 pesos 4 galones de gasolina Son 60 mil pesos Otros Al margen del precio De la gasolina Consideran que El incremento De mil pesos En la tarifa mínima De la carrera de taxi Es acorde Muy duro Muy duro La verdad es que Estamos bastante Pesados Pero El precio Me parece un precio Cómodo De Lo que sí que tenemos Que Que paren Que paren la gasolina Un momento Para que podamos Nosotros siquiera Despertar Porque la verdad Que nos lleva Bastante disparado Esa gasolina Por parte De los usuarios Son conscientes De los gastos Operativos De los taxistas Pero también Miran con reparo La relación Del costo Con el servicio Prestado Considero justo Porque la gasolina Está muy disparada Entonces justo Que esos mil pesos Los pague El usuario Porque ellos También Gastan en la gasolina Mucha plata Creo que hay que Replantear Este alza Debido a que El servicio Que prestan Muchos taxistas Pues no es el mejor Muchos abusos Con el turismo Incluso con los mismos Nativos De la ciudad De Cartagena Y yo creo que pues Se justifica Este alza Si prestan Un buen servicio Pero debido a que No es así Creo que Debe ser revisada Este alza Por lo pronto La tarifa mínima En el servicio De taxis En Cartagena Quedó estipulada En nueve mil Ochocientos pesos Un incremento De mil pesos Exactos Con respecto Al precio Del año anterior El estudio De costos Estuvo a cargo Del departamento Administrativo De tránsito Y transporte Hay incertidumbre Tras la renuncia De Olmedo López Quien era el director De la unidad Nacional De prevención Del riesgo Por el escándalo Que hubo Con los carrotanques En la Guajira Por esta razón La ciudad De Cartagena Entra nuevamente En una incertidumbre Teniendo en cuenta Que el proyecto De protección Costera Sigue Sin Sin ningún Avance Y esto Lo que significa Es que entramos A un nuevo limbo Institucional Porque podría Truncar El avance Del proyecto La salida Dolmedo López De la unidad Nacional De gestión De riesgo También tuvo Su coletazo En la mega obra De protección Costera En Cartagena Y es que los Trabajadores De las playas Cuatro y cinco De boca grande Hoy miran Con cierta Preocupación Y expectativa El devenir De las obras Y las compensaciones Económicas A los trabajadores Del lugar Para nosotros Totalmente Preocupante Preocupante ¿Por qué? Porque es que En este momento Se está ejecutando El proyecto De protección Costera Y con la salida Del director Nacional De gestión De riesgo Todo se paraliza Porque el que viene Atrás No viene Improvisar El que viene Atrás Viene A estudiar Más de fondo Y de forma Las actas Para el pago De compensaciones Desde el Consejo Gremial De Cartagena Y Bolívar Recalcan En la falta De compromiso E idoneidad Para el cargo De director Nacional De gestión De riesgo Aquí ha habido Una decidida De ambos Directores Que durante meses Mientras están En el cargo No se preocupan Por el proyecto Se les llama La atención Se les solicita Y cuando ya vienen A comprometerse Terminan renunciando Por lo tanto Hay una responsabilidad Del presidente Gustavo Petro En buscar Una persona Idónea Que se comprometa Por supuesto Con el país Pero en manera particular Con este proyecto En Cartagena La preocupación También se extiende A la comunidad De Boca Grande Porque no ven Apoyo Desde el gobierno Nacional Nos preocupa muchísimo Han pasado 18 meses Desde el cambio De gobierno Y pese a Toda la insistencia Que ha tenido Tanto la comunidad Como el consorcio Constructor La ciudadanía En general Para que el gobierno Nacional A través de la unidad Le preste atención A estas obras Han sido insuficientes No hemos tenido Apoyo del gobierno Nacional Ante esta novedad En la unidad Nacional De gestión De riesgo La asociación De carperos Teme que el remesón También atente Contra la economía Popular de Cartagena Y las compensaciones Impagas Es un tema Donde la economía Informal O la economía Popular Perdón De Cartagena Se va a sentir Más agotada Más agobiada Y con un engaño Y no hay garantías Sobre la compensación Económica La mayor preocupación De nosotros Al respecto Es el tema Que nosotros Siempre hemos Abundado Organización De playa Que el proyecto Termine Satisfactoriamente Y se ha puesto A las manos De la comunidad Y que Todos los compañeros Que están ahí En esa zona Se han compensado El 100% Desde la representación De los carperos Esperan que el nuevo Director nacional De gestión De riesgo El exconcejal De Bogotá Carlos Carrillo Se ponga al frente De las diligencias Concerdientes A la mega obra De protección costera Y la suerte De los trabajadores De las playas Afectadas 43 municipios Del departamento De Bolívar Han sido declarados En calamidad Pública Por la grave sequía 24 de estos Están En Gravemente impactados Por la erosión Por eso el del Gobernador del departamento Yamil Arana Ha lanzado un SOS Por esta grave situación Y Tatiana Zapata Tiene más detalles Tatiana La situación En el departamento De Bolívar Se torna cada vez Más crítico Debido a la amenaza De sequía Y erosión Que enfrentan Algunos municipios Del departamento La falta de suministro De agua La amenaza De incendios forestales Y la erosión Ponen en riesgo La vida De muchos habitantes En esta zona Con un total De 43 municipios Declarados En estado De calamidad Pública Y 24 De ellos Gravemente Impactados Por la erosión Dice el mandatario Departamental Que la región Enfrenta una crisis Sin precedentes Que requiere Una acción inmediata La gravedad De la situación Se refleja En la cantidad De municipios Afectados Y en las consecuencias Que esto acarrea Además Se estima Que al menos 10 corregimientos Incluyendo San Isidro En Altos Rosario Y Pinillos Se encuentran Actualmente aislados Este aislamiento No solo dificulta El acceso A servicios básicos Como el suministro De agua potable Sino que también Incrementa El riesgo De disturbios civiles Y la falta De alimentos Elevando el costo De vida En la región La problemática De erosión También es alarmante Especialmente En las laderas De los ríos Donde 24 municipios Enfrentan Grandes riesgos Debido al bajo Nivel del agua Esto ha generado Un deterioro Acelerado En las viviendas Y ha aumentado El peligro De derrumbes Localidades Como San Miguel En Atillo de Lova Y Santa Lucía En Magangue Están en alto riesgo Junto con tramos De importantes vías Como la de Río Viejo A Regidor Donde ya se han presentado Deslizamientos El gobernador De Milarana A través de un comunicado En su cuenta de X Hizo un llamado A las autoridades estatales Para que atiendan De manera coordinada Y efectiva Estas problemáticas Y así evitar Una tragedia humanitaria En esta región Una nueva propuesta De llevar Transcaribe A cinco municipios Más del departamento De Bolívar Turbaco Turbana Arjona Clemencia Y Santa Rosa Abre el debate Por la calidad Del servicio Que presta Aquí en la ciudad De Cartagena La petición Del gobernador Yamil Arana Hacia el ministro De transporte William Camargo Sobre la ampliación Operativa De Transcaribe Hasta municipios Del norte de Bolívar Fue recibida Con cierta esperanza Por parte de algunos Usuarios del sistema Lo veo muy bien Excelente Porque hay mucha congestión Y no hay casi transporte Para allá Y lo veo bueno Los estudiantes Acaso los usuarios Potencialmente Más beneficiados Con esta naciente Propuesta También dieron su parecer Yo estudié Con una compañera Que ya vivía En Arjona Y a la que le tocaba Coger tres transportes Y eso era un gasto Grande todos los días Entonces Si el Transcaribe Llega hacia allá Me parece que Muchas personas Le servirían Pues Me parece excelente Ya que hay muchas Personas que estudian De que viven allá Y vienen a estudiar Hasta acá Y no tienen un transporte En que venirse Entonces es muy Positivo Eso que pongan Los transportes allá Transcaribe El desarrollo De las comunidades Es uno de los principales Argumentos De la gobernación De Bolívar Para impulsar La operación De Transcaribe Hasta Turbaco Turbana Arjona Santa Rosa Y Clemencia Me parece excelente Pues Porque Le da más movilidad A esos sectores Y va a haber más Fluido De De todas las cosas La gente se va a poder Movilizar Mejor Pienso yo Aunque cabe la crítica Sobre la calidad Del servicio Los usuarios Ven con expectativa La propuesta De extender La cobertura De Transcaribe El sistema De transporte De Transcaribe Está bastante deficiente Ahora nos vamos A ampliar Yo con este comentario Las quejas puntuales Empezando Porque el horario De transporte De Transcaribe Hasta las 8 de la noche Eso es un exabrupto Pero me parece bien La medida Que amplíen ¿Por qué? Porque El sistema De transporte Que hay para Los municipios Los diferentes municipios En este caso Arjona Turbaco Que son los más cercanos Necesitan Porque hay bastante Deficiencia En materia de transporte Y esto es una solución Al transporte Pero que lo hagan bien No como aquí Que empezaron Vendiendo un eficiente Transporte Muy ágil Y miren Donde hemos terminado Desde la gestión Gubernamental De Yamil Arana Esperan que la propuesta Cuente con el apoyo Del Ministerio De Transporte Sin embargo Todavía resta Dar el debate Sobre el costo operativo Y la postura Del gremio De transportadores Intermunicipales Por el bien De los cartageneros Y bolivarenses Y en otras noticias El Consejo Distrital Aprobó El proyecto De acuerdo A la creación De la Secretaría De Turismo El gobierno De Dumec Turbay Tendrá seis meses Para materializar Esta primera transformación Administrativa En la ciudad De Cartagena Cartagena Tendrá Secretaría De Turismo Este lunes El Consejo Distrital Le dio luz verde Al alcalde Dumec Turbay Para su creación Nosotros podemos Fortalecer el turismo Si nosotros Podemos Potenciar El turismo Como lo es A través De la Secretaría De Turismo Precisamente Las oportunidades Para los ciudadanos Serán mayores Creemos Que la potencialidad Que tiene la ciudad Con su vocación Turística Puede ir A otro nivel El Cabildo Aprobó Un proyecto De acuerdo Que entrega Facultades Excepcionales Al alcalde Durante los próximos Seis meses Para que haga realidad Esta nueva dependencia Administrativa En la ciudad Actualmente En Cartagena La entidad Que se encarga De gestionar Los asuntos Turísticos Es la entidad Público Privada Y sin ánimo De lucro Corpoturismo Sin embargo En la justificación Que entregó La administración De Dumec Para la nueva Secretaría Dice que La ausencia De una autoridad Turística Y la consecuente Ausencia De controles A los prestadores Turísticos Ha derivado En malas prácticas Que han debilitado La confianza De los turistas En Cartagena Y eso es lo que Tenemos que hacer Defender a nuestra Ciudad Porque si nosotros No nos defendemos Vamos a Siempre a tener Ataques Sin nadie Sin un doliente Pese a que la iniciativa Tuvo el voto Favorable Por unanimidad En el cabildo Distrital Aún se desconoce Cuál será el futuro Del actual Corpoturismo Y si eventualmente Coexistirán Y hace un año Fue reabierto El Parque Centenario En el centro histórico De la ciudad Luego de unas obras Que fueron costeadas Por la administración Del alcalde William Dow Sin embargo Se encuentra La fuente Sin funcionar Porque tiene Unas filtraciones Y está apagada Extrañeza Ese es el sentimiento Que causa Cartageneros Y turistas La inactividad De la fuente De agua Del Parque Centenario Y es que Desde octubre Del año pasado La fuente Que integraba Las amenidades Del parque Cerró sus grifos Hasta el sol De hoy No Está desolador Esto porque Esto es un punto Turístico Mira como hay El turista Por todas las partes Y se encuentran Con esto Demasiado Reprimente Justamente El no funcionamiento De la fuente En un parque Situado en plena Zona de alto Flujo De turistas Parece un chiste De mal gusto Sorpresa Llegamos hoy De la ciudad Bogotá A Cartagena Y pues Hace dos años Venía Y pues la fuente Siempre está en funcionamiento Y es algo muy hermoso Que uno ve Para este parque Y pues me encuentro Con la sorpresa Que está en funcionamiento Y pues es algo Como triste Porque hace parte Del turismo Que atrae a más Personas A este parque Y pues a Cartagena Aunque desde La administración Distrital Explican que la inactividad De la fuente Se debe a un tema De filtraciones Los cartageneros Lo asumen Con preocupación Eso quedaba muy bonito Cuando estaba en la Funcionada Atraía mucho A la gente Aquí Pero El alcalde siguiente No hizo nada Pero Dumea ahora Como que le va a meter El brazo A esto Para que se vea En otras condiciones Y atrae más A el público Según explican Desde Apoyo Logístico La fuente Dejó de operar Porque por problemas Estructurales Se llegaban a perder Cerca de 25 millones De pesos En agua Por mes Lo que llevó A su clausura Y al rediseño En planos Que se espera Sea avalado Por la Secretaría De Infraestructura E incluido En el plan De adquisición Del año 2024 En Torices En Torices Vecinos De la zona Del canal La Unión Se están quejando Por el grave estado En que se encuentra Este canal Porque está sedimentado Y lleno de basuras Que al final Terminan Desembocando En el canal Juan Angola Y le están haciendo Un llamado urgente A la administración Distrital Para que intervenga Este caño De aguas El canal De aguas Pluviales Del sector La Unión Del barrio Torices Vuelve a encender Las alarmas Por su deplorable Estado En materia De basuras Sedimentación Y aguas Estancadas Sus representantes Comunales Y vecinos Piden intervención Urgente Después de cuatro años Donde ocularmente Se puede observar Donde hay muchas basuras Y ya se ha hecho Lo pertinente Tocando puertas Infraestructuras Para Caribe Y los entes Encargados Para que Nos estén Apoyando Con el tema De no solamente La recolección De basuras Sino Una limpieza Profunda Del canal Ya que Cuando llueve Bajan muchas Aguas fluviales Y dentro De las aguas fluviales Baja mucho escombro De la falda De la popa El principal temor De la comunidad Reside en los estragos Que puede ocasionar La venidera Temporada invernal La problemática Es que cuando llueve Pues todos Nos inundamos Porque esto se desborda Aquí para atrás En vez Y por la suciedad Que tiene De ir por el caño No se sale Y se aguanta allá Que también Tiene bastante sucio Como esto No lo limpian Y es que Ante las emergencias Les ha tocado Improvisar Una especie De contención Con sacos De arena Para impedir Que el nivel Del agua Inunde sus viviendas Pero esto Es un poco Jodón Porque ya Cuando viene Aquí El agua Se mete Hasta dentro De la casa Y después Que ya llueve Entonces tiene Uno que está Sacando el agua Y los pelados No se pueden tener Aquí porque Se enferman El tratamiento De residuos Sólidos Del sector También es un tema Que inquieta En la zona Sobre todo Por la descoordinación De los vecinos En los días Que pasa El camión Recolector De basura Habitantes No solo Algunos habitantes De sector Sino de otros lados Tiran la basura Allí en el callejón De los besos En su momento Los días de recolección Pasa para Caribe Pero debajo Del puente Encontramos basura Y al momento De llover Todo este basurero Que está aquí Va a llegar Al caño Juanangola Sin embargo Desde la comunidad También denuncian La falta De jornadas Continuas De limpieza En la cuneta Que escurre Sus aguas Al caño Juanangola Porque esto Es el único caño Que no Porque el de ahí El de San Pedro Lo limpian Incluso Lo pavimentaron Si o no El de San Pedro Este nada Aquí no viene nadie Por lo menos Vino esto Ante este problema Sanitario Representantes De la comunidad Y vecinos Hacen un llamado Expreso A la administración Distrital Para que atienda Su queja Pedimos que Visites todos Estos sectores Que visites Todos esos sectores Y haya Mucha más Participación Para nosotros Las comunidades Sabemos que Están haciendo La relimpia Del caño Juanangola No basta Solo con la relimpia Del caño Juanangola Sino los diferentes Cunetas Y caños Que llegan Al caño Juanangola Mientras espera Por intervención Urgente El crítico estado Del canal De la unión Sigue siendo Un foco De contaminación Al aire libre Causando afectaciones Respiratorias Proliferación De mosquitos Y un daño Incesante Al caño Juanangola El cuerpo De agua Que sufre Por su sedimentación Y los vecinos Y los vecinos De la popular Calle de la lengua En el barrio Los Calamares También se encuentran Molestos Por la parálisis De las obras De poco más De un mes En donde No se han terminado Las reparaciones Y dicen ellos Que esto ha derivado En otras problemáticas Allí para la comunidad Ya que estábamos En la problemática De tener esta carretera Pues nosotros Nos sentíamos contentos De lo que iban a hacer Pero prácticamente Nos han dejado tirados Cuando parecía Que había luz Al final del túnel Con la reparación De la calle De la lengua La paralización De las obras Se encargó De reversar El optimismo Que había En la comunidad Del barrio Los Calamares Problemática Es la preocupación Que tenemos En este momento Por las diferentes Calamidades Que se han presentado Por la no Terminación De la calle Con tanto Entusiasmo Que logramos Conseguir esto Para que en este momento Que ya hasta ahora Está en un 75% Esté paralizada Precisamente Desde que se Posesionó El nuevo alcalde Para acá La obra Que empezó A finales De noviembre Del año pasado Y que prometía Acabar con el histórico Dolor de cabeza De los habitantes Del sector Hoy luce a medias Va más o menos En un 75% Está faltando Un 25% Que es Como 100 metros En concreto De la vía Y los andenes Que los andenes Están también Por lo menos En un 50% Que únicamente Le falta el concreto El resto Andén Si está sin Meterle nada Absolutamente La zona Que todavía Falta por pavimentar Se encuentra Paradójicamente Frente a la iglesia De la comunidad Al menos Desde sus dolientes Claman a gritos Porque se presente El ingeniero De la obra A dar explicaciones Hasta el sol Hasta el sol De hoy Tampoco Yo Yo Particularmente No lo he visto Y Con culpa O sin culpa Yo supongo Que él debe También Darle cara A la comunidad Para decirle A la comunidad Que es lo que está pasando ¿Por qué Esta parada De diría yo Un mes Y quizás más Desde que entró La nueva administración Distrital Los vecinos De los calamares Han padecido La parálisis En las obras De la calle De la lengua Lo que ha derivado Inclusive En la ineficacia De la recolección De basuras En el sector Nos vienen presentando Otros tipos De problemas Primero La basura La recolección De basura Que el camión No puede entrar Y por ende Se nos ha convertido En algo En una Una papa caliente Que no sabemos Donde poner la basura Porque en los sitios Donde se pone la basura La gente No quiere permitir Porque como Veolia También incumple Entonces se les convierte Eso en un problema Entonces aquí Estamos preguntando Los unos a los otros ¿Dónde vamos a poner la basura? ¿Dónde vamos a poner? Todos los días Es el pan de cada día La inconclusión De las obras Ha llegado al punto De convertirse En un peligro Para los adultos mayores Y niños del vecindario La problemática Que tenemos aquí Pues es con los viejitos Ya se han caído Varias personas Les han cogido puntos Y esto es muy peligroso La comunidad Que vive sufriendo La parálisis De las obras Por más de un mes Clama a la alcaldía Por la celeridad En la terminación De la calle De la lengua Hacerle un llamado Al señor alcalde Al señor alcalde Que así conforme Le metió Mano a manga Mano al boca grande De reparcheo Quiere decir Que hay platica Encontró platica Y esto Y esto No es del distrito Ya esto es una regalía Una plata Que ya está ahí Que ya está ahí Que eso no tienen Que echarle mano A nada Porque esa plata Ya la encontró ahí Todo este diseño Todo este bosquejo Lo encontraron Ya hecho Para que Hayan dejado Esto tirado Abandonado Como se ha dicho aquí Y han comentado Los compañeros Desde la representación Comunal De los calamares Siguen expectantes Frente a la reanudación Y terminación De las obras De no hallar prontitud Se han planteado Tomar vías de hecho Para hacerse sentir Padres de familia Del colegio María Reina Del barrio La Esperanza Exigen la renuncia Del director Por supuestos Malos manejos Administrativos De los recursos La institución educativa María Reina En el barrio La Esperanza Se encuentra En un punto Casi de no retorno Padres de familia Y líderes comunales Manifestaron su rechazo En contra del manejo Que el señor rector Fredis Quintana Le ha dado Al plantel educativo Hoy estamos luchando Para que la sede principal También sea intervenida Ya que los malos manejos Que el rector Le ha dado a la misma La están llevando A su destrucción Hoy miramos una sede Por fuera Porque por dentro De pronto ustedes No la tienen La posibilidad De mirarla Destruida Sin pintar En la miseria Así te puedes imaginar Como están los salones Y están recibiendo Las clases Los estudiantes De hecho En la mañana De este lunes Los padres de familia Se hicieron presentes En las afueras De la institución Para pedir Por la salida Del actual rector De quien supuestamente Se tienen irregularidades Todo el tiempo Se ha especulado eso Y se habla Sobre la presunción Porque si nosotros Decimos que el rector Se está robando Los recursos Como efectivamente Lo está haciendo Nos pueden meter presos O nos pueden enseñar En la fiscalía Entonces bajo la presunción Decimos que se está Presentando esta anomalía Cuando la Secretaría De Educación Ha hecho los estudios Y ha dado como resultado Malos manejos Al interior De María Reina Y es evidente Sus malos manejos Porque si estuviera siendo Bien administrada María Reina No estuviera en la situación Que hoy se encuentra Su sede es cerrada Los niños de primaria No dan clase Van una sola vez a la semana Si es que les toca ir O si no lo hacen virtualmente Ellos después de pandemia Han seguido la virtualidad Porque la sede está cerrada Y si seguimos así Dormidos en María Reina Nos va a tocar cerrar La sede principal En la comunidad María Reinista Miran con desesperanza La gestión del rector Asegún Por los antecedentes Que tienen su haber Temen porque la institución Se siga degradando Bajo su administración Nosotros seguimos diciendo No queremos al rector Como comunidad Como padres de familia Como familia María Reinista Como se dice Porque es que tenemos Un rector Que ha venido arrastrando Sobre sus hombros Un prontuario delictivo Cierto Así lo está Referenciando Todas las denuncias Que lleva sobre sus hombros Y todas las acciones Que han tomado Las otras instituciones Donde ha estado No ha salido por bueno De las instituciones Ahí está Arroyo de Piedra Lo sacaron de allá Ahí está José de la Vega También lo sacaron de ahí Esta ciudad de Tungas No lo dejaron entrar Aquí se le dio la oportunidad Siete años lleva aquí Y mira como está María Reina Para que diera su versión Intentamos contactarnos Con el señor rector Fredis Quintana Incluso A través de la coordinación Del plantel educativo Pero no fue posible Y cuando se gestionó La entrada A las instalaciones Para corroborar El estado De la infraestructura Esta fue negada Sin embargo El pedido De la comunidad Es claro En cuanto a la salvaguarda Del colegio María Reina Necesitan atención Por parte De la Secretaría De Educación Nosotros estamos pidiendo Las autoridades sanitarias En mal estado Incluso persecución A padres No dan abasto Y esperan Por una pronta solución Y seguimos Haciéndole recorrido A la infraestructura Educativa Esta vez Las quejas Nos llegan Desde el colegio Manuela Beltrán en Altos de San Isidro. Este colegio tiene filtraciones en las paredes, daños estructurales y hasta un cementerio de sillas inservibles. A este colegio le falta de todo. Crítico. Ese es el estado infraestructural en el que se encuentra la institución educativa Manuela Beltrán, ubicada en el barrio Los Cerros. Un cementerio de sillas es apenas la punta del iceberg de precariedades que van desde las fallas en su estructura hasta el hacinamiento estudiantil. Porque no tenemos suficientes sillas para mantener sentados a los estudiantes. Así que dentro de ese plan de choque está mantenerlos en algún momento en el auditorio, otras veces en el patio, otras veces en la cancha, para que puedan recibir la formación. La cubierta de la institución, otro de los dolores de cabeza que tienen en el Manuela Beltrán está en riesgo de colapso. Sus más de 700 estudiantes por jornada siguen dando clases bajo esas condiciones. La institución presenta un deterioro en las cubiertas, están cubiertas que tienen muchas grietas, que están que se caen literalmente. El cielo raso de la mayoría de los salones también está a punto de colapsar. Tenemos una serie de salones que no se pueden usar porque representan un riesgo para la integridad física de los estudiantes. De hecho, yo le solicité a gestión del riesgo que viniera e hiciera una evaluación de los espacios porque realmente queremos evitar que se produzca un accidente acá. Los estudiantes, acaso el estamento más afectado y en riesgo, también se sumaron al pedido de auxilio por su plantel educativo. Las filtraciones, por ejemplo, ya le han impedido clases en sus laboratorios de química y física. Nuestra sala de química tiene un problema de filtración que hizo que en el techo cayera goteras de agua y generar un cortocircuito en el cableado eléctrico y también en la iluminación que son los focos. También tenemos elementos químicos, tenemos demasiado, pero estos no se están utilizando ya que están vencidos desde el 2019 y 2020, quien dice cinco y cuatro años de vencimiento. Tal ha sido la emergencia que los salones dispuestos para audiovisuales e informática tuvieron que ser reacondicionados como aulas regulares. Inclusive, ambas estructuras están siendo carcomidas por el Comegen. No tenemos un salón de sistema y también se está utilizando para aulas regulares. ¿Qué ha pasado con esto? No tenemos tampoco lo que es material de sistema como lo son los computadores. No contamos con ningún computador en la institución. Y también, si tú entras a la sala de sistema, crees que está inclinada, pero no es eso, sino que el techo, el Comegen lo ha deteriorado tanto que quedó inclinado y también el problema de filtración e infraestructura que hay ha deteriorado también las paredes. La extensa lista de falencias en la institución educativa Manuela Beltrán es absoluta. Batería sanitaria mal estado, material desactualizado en biblioteca, falta de iluminación en áreas de estudio, incluso, debido al mal estado de su comedor escolar, perdieron la posibilidad de ser beneficiarios del plan de alimentación escolar. El SOS que pide toda la comunidad educativa es de carácter urgente y casi al borde del desespero. Nos está perjudicando que no tengamos una sala de química porque no podemos hacer práctica de todo lo que nos están enseñando nuestros profesores, igual que en la clase de sistema. ¿Cómo nos van a dar una clase de cómo se utiliza el Word y nos vamos a nosotros a practicar cómo se utiliza el Word porque no tenemos computadores? Necesitamos una intervención urgente del distrito porque realmente las condiciones no están dadas para ofrecer el servicio educativo acá. Entretanto, desde la alcaldía distrital esperan la reincorporación de cerca de 600 mil millones de pesos para atender la emergencia infraestructural de las instituciones educativas. Por ejemplo, la incorporación de recursos que tenemos ante el Consejo Distrital tenemos una cifra importante para comenzar a recuperar las instituciones educativas más importantes que puedan estar en distintas localidades y que, como hemos dicho con el San Felipe Neri, el San Felipe Neri es como el estado ideal del colegio que queremos para los cartageneros, de la institución educativa que queremos para los cartageneros, del ambiente escolar que queremos para los estudiantes cartageneros y la inversión va a ser gigante la que vamos a realizar y solamente pues le pido tiempo, denme un poco de tiempo, apenas voy a cumplir dos meses. Por ahora, desde el colegio Manuela Beltrán capotean fallas estructurales, nidos de palomas, filtraciones, hacinamiento y déficit en la silletería con la ayuda activa del equipo psicosocial de la institución y trazo en pro del bienestar de los estudiantes de la institución. Una vez más, el canal de oxigenación del laguito se cerró, por eso vecinos de la zona preocupados por esta situación le están pidiendo a la administración distrital soluciones literalmente de fondo a este problema ambiental. Una vez más, las dos entradas que daban oxigenación al cuerpo de agua del laguito volvieron a cerrarse y ponen en jaque la salud del ecosistema que los rodea. Se cierra nuevamente y para esta época normalmente viene sucediendo esto, algo que se necesita una solución real e integral la cual ya está planteada, ya hay unos proyectos, ya eso está en diseño, precisamente la Secretaría de Infraestructura los tiene y están en el tema de los permisos de la alcaldía mayor y el gobernador que sabemos que a principio de enero estuvo presente acá el alcalde con el gobernador y se hicieron unos compromisos con el sector del laguito. Y aunque a mediados de enero el alcalde Dumec Turbay y el gobernador Yamil Arana hicieron presencia en el lugar, abrieron los surcos con maquinaria y socializaron un proyecto turístico en el lugar, hoy el cuerpo de agua del laguito vuelve a adolecer la misma problemática. Por eso, desde la representación comunitaria de la localidad 1 se plantean medidas de choque ante la emergencia. Pero hoy creo que se está necesitando una máquina de carácter urgente como lo hizo el gobernador y el alcalde recientemente la trajeron para que se puedan estas dos aguas integrar, para que no vaya a tener ningún tipo de problema las aguas del laguito. Entonces, invitamos nuevamente al alcalde, al gobernador a traer la máquina mientras sea esta solución porque tú sabes que en el tema de contratación, los estudios, los diseños, los permisos correspondientes que debe dar Cardique, el ministerio, el EPA y trabajar integralmente para que el laguito tenga una verdadera solución que es lo que está esperando Cartagena y todo este sector de Bocala. La comunidad del laguito, ambientalistas y cartageneros en general coinciden en que la solución debe ser de fondo y sin más dilación. Invitan a la alcaldía distrital y a la gobernación de Bolívar para que se haga cargo de la situación. La solución integral porque ellos son los que más sufren precisamente también en la posición de la Junta de Acción Comunal del laguito que quiere una solución definitiva para la problemática porque esto es todos los años se repite y se repite y por eso la Junta de Acción Comunal en cabeza de Kelly Pérez y toda su junta están ya esperando que la alcaldía y la gobernación por fin pongan a brillar y poner hermoso el laguito nuevamente. Para este sector del laguito se contempla una inversión de 10 mil millones de pesos por parte de las regalías del departamento y abarcará obras de reorganización de playas conexión de paseos peatonales con Castillo Grande y nuevos embarques a tierra bomba eso sí sin descuidar la salud y oxigenación del cuerpo de agua del laguito que a día de hoy demanda una nueva atención e intervención urgente para su salvaguarda. Y seguimos en el norte de la ciudad porque quieren desalojar a cocteleros instalados en el callejón Angosto de Getsemaní pero ellos denuncian que la administración actual estaría violando acuerdos ya hechos desde el pasado gobierno. En las últimas semanas los cocteleros del callejón Angosto del barrio Getsemaní según denuncian vienen sufriendo de persecuciones por parte del espacio público. Los negocios que nacieron como emprendimientos de los propios residentes del barrio y de los que dependen más de 100 familias hoy ven como las autoridades los decomisan e impiden su funcionamiento. Nos encontramos con una situación que es que nos están atacando y nos hemos sido cohibidos de nuestros derechos como trabajadores y emprendedores al derecho vital de cada persona y cada ciudadano de aquí del país y aquí en Cartagena. Aunque los propios vecinos emprendedores reconocen que en administraciones anteriores gozaron de autorización para sus fuentes de ingreso hoy se sienten perseguidos por la actual gestión distrital. Hicimos reuniones con alcalde con ministro del interior con todo el gabinete de aquí del estado estatal que es aquí de Cartagena todos esos proyectos que se hicieron llegaron a su fin porque se acabó el gobierno del antiguo alcalde entonces por ende este nuevo alcalde hemos sido correteados o sea no entiendo porque él cuando llegó aquí vio o sea vio un crecimiento sí pero también vio como que esa mala imagen que no sé por dónde estamos mal vistos porque al contrario hemos sido un punto tanto para los turistas como para las personas que han visto porque aquí mismo de Cartagena vienen a disfrutar de este espacio Los vecinos de Gensemaní también asumen con cierta preocupación la problemática y es que el último fin de semana fue bastante tenso a la vista de los extranjeros que frecuentan el lugar ellos se han acercado a que recoja todo recoja pero este fin de semana vinieron y se llevaron carros se llevaron todos ellos no saben cómo los emprendimientos que hicieron cómo adquirieron su silla su mesa entonces se lo fueron llevando desde el colectivo de cocteleros de los callejones ancho y angosto de Gensemaní no buscan diferencias contra las autoridades por el contrario están dispuestos al diálogo y a encontrar salidas pacíficas sin necesidad de ser perseguidos si puede estar el impuesto al alcance de los emprendedores porque aquí lo que se ha creado es un emprendimiento que nos dejó la pandemia cuánta gente de aquí del barrio no le ha tocado vender su casa por los impuestos por todo lo que debe entonces nosotros queremos decirle al alcalde que nosotros con los funcionarios y con él nos queremos sentar a dialogar nos den apoyo que nos den apoyo y que también se pongan en parte nuestra porque ellos también tanto la policía tanto el espacio público han visto han visto como ha sido el crecimiento en el pasar de los años ya muchos policías nos conocen nos distinguen varios negocios y si entre todos podemos trabajar por lo pronto los vendedores estacionarios de Gensemaní claman por mesas de diálogo con la actual administración distrital y así evitar más persecuciones en su contra sus familias dependen de esos puntos de venta y tras los recientes anuncios por parte de la administración distrital para dotar de herramientas tecnológicas para combatir la inseguridad en la ciudad le preguntamos a varios ciudadanos sobre qué le parece este tipo de herramientas sobre la eficiencia para ello para el tema de seguridad por supuesto herramientas tecnológicas es acaso una de las posibilidades que contemplan las autoridades distritales para la lucha frontal contra la inseguridad en cartagena y aunque es una realidad que las nuevas tecnologías llegaron a darle una mano importante a los humanos y en este caso a la seguridad distrital aún muchos se reconocen lo indispensable de los agentes de policía en este caso me diría por la tecnología porque por medio de la tecnología capturan muy fácilmente delincuentes y listo se acabó el problema tecnología creo que resultaría un poco mejor pues literal deberíamos de darle la oportunidad a la tecnología ya que de pronto es un poco más avanzada otros por su parte todavía enfatizan en la robustez del pie de fuerza policial para hacerle frente a la inseguridad de cartagena eso es lo que se necesita aquí en cartagena la seguridad más policía ya porque aquí realmente estamos en que cartagena prácticamente la han dañado aquí incrementaría más si vinieran más policías a la ciudad de cartagena en los barrios de la ciudad de cartagena se necesita especialmente que los policías estén llegando más puntual que la seguridad de cartagena brinca con el sentido de que un policía llegue saludo a la gente y que la guardia le está prestando el servicio en la comunidad es muy importante porque se vienen presentando atracos se vienen presentando hurtos se vienen presentando muertes el reto que les espera a las autoridades del distrito en materia de seguridad es grande y por eso se plantean apuestas tecnológicas para luchar contra los hechos delictivos esperan que con estas estrategias se reduzcan ostensiblemente los episodios que les roban la tranquilidad y el goce a los cartageneros una nueva ventana de oportunidad para atraer turistas es la que se abrirá con la nueva ruta Medellín-Mompoc dos veces por semana a través de Satena desde la vitrina turística de Anato en Bogotá se anunció que la aerolínea estatal Satena será la encargada de llevar pasajeros desde la ciudad de Medellín hasta Montpox en el departamento de Bolívar el gobernador Yamil Arana dio a conocer esta noticia que sugiere una importante oportunidad para este municipio como destino turístico gran anuncio que sale de nuestro trabajo aquí en la Feria de Anato se abre la ruta Medellín-Mompoc por la aerolínea Satena empieza a operar desde Semana Santa y queda con una frecuencia de dos vuelos semanales a lo largo de todo el año hasta diciembre tenemos la ruta asegurada empezamos bien en nuestro propósito de volver a Montpox parte del circuito turístico de nuestro departamento esta ruta aérea Medellín-Mompoc será una conexión que promete acercar aún más a la conocida y mágica Ciudad de Dios esta iniciativa que favorece un mejor dinamismo turístico y económico para Montpox se suma a otras acciones estratégicas como la próxima carrera Montpox 15K que recorrerá las pintorescas calles de la ciudad histórica el próximo 18 de agosto adicionalmente se anunciaron dos cruceros que surcarán el majestuoso río Magdalena en noviembre comparadas en Calamar Magangué Zambrano Arjona Mates y en efecto Montpox En otra noticia la emisora Minuto de Dios en Cartagena necesita una mano ayuda sufrieron un incendio en días pasados y requieren apoyo para reparar los daños y recuperar los equipos dañados por las llamas El pasado 6 de febrero la emisora del Minuto de Dios Cartagena sufrió un duro golpe en su funcionamiento tras un conato de incendio que afectó sus instalaciones y equipos Hoy casi un mes después claman por ayudas no solo a sus radioescuchas sino a la ciudadanía cartagenera en general Tuvimos un percance el martes 6 de febrero porque hubo una sobrecarga de la energía las cañuelas del transformador y el poste que alimentaban de energía en nuestra emisora se saltaron y se vino una sobrecarga que destruyó todos los equipos de nuestra emisora computadores la planta todo el sistema de aire acondicionado todo el sistema eléctrico tres oficinas completamente destruidas Ante la adversidad y la destrucción de las cabinas de grabación y emisión se vieron a la tarea de transmitir desde lugares impensados hasta entonces Tuvimos que transmitir desde el transmisor principal que tenemos en las instalaciones de la popa pero todos los días había que subir y alimentar el computador el aire acondicionado se congelaba el computador porque el internet ya no es de la mejor calidad había que subir dos veces y todos los días ir alimentándola sin embargo como designios de Dios contaron con la ayuda divina de disponer de una casa adyacente al lugar del incendio donde hoy aunque de manera casi artesanal emiten para los miles de oyentes que escuchan su dial al lado de la emisora Minuto de Dios una comunidad llamada Fieles Siervas de Jesús nos habían dado en comodato desde diciembre del año pasado una casa justamente al lado de la emisora y esa casa la habíamos destinado que fuera con el apoyo del señor arzobispo Francisco Munera la casa de espiritualidad del Minuto de Dios bueno pues esta casa cuando ya la emisora quedó totalmente inservible entonces nos vinimos para acá a pesar del duro reto que ha representado afrontar semejante eventualidad lo asumen con amor y con oportunidad de dar un salto de calidad y en fe así que nos ha tocado volver a empezar en la Biblia el fuego y el agua son purificaciones de Dios pues Dios nos purificó nos sacó de nuestra zona de confort nos hizo volver a pensar muchas cosas y nos hizo decirnos a los de la emisora Minuto de Dios 89.5 FM ey pónganse las pilas ey están en su zona de confort que venga fuego y que los purifique pero solo este obstáculo lo podrán sobrepasar con la ayuda de Dios sus oyentes feligreses y ciudadanía cartagenera en general por eso claman por sus ayudas por eso esta semana y la siguiente estamos en una campaña diciéndole a la gente oiga pues ayúdenos porque nosotros no tenemos gran poder adquisitivo no tenemos las grandes empresas de publicidad detrás de nosotros simplemente vivimos de lo que la gente nos da gente muy sencilla la emisora del Minuto de Dios hace un llamado honesto y de fe a todos sus oyentes a los feligreses de las distintas iglesias de la ciudad y el país a ayudar a levantar la casa radiofónica que ha acompañado a muchas generaciones durante sus 25 años al aire para colaboraciones podrán comunicarse al 300 613 7358 o a sus instalaciones en el pie de la popa así que con eso nos despedimos como siempre les deseamos Dios bendiga a la ciudad y por supuesto su gente aquí en el canal Cartagena estamos siempre junto a ti chao de canal Cartagena esto es Cartagena Noticias